Estuvimos participando con el grupo Mainumbi y el colectivo cultural Mainumbi Tango en Concordia el 8 de junio y bueno, llevamos unas cuantas coreografías, en total fueron 21 coreografías entre los dos grupos y bueno, trajimos muchos primeros premios en folclore y muchos primeros premios en tango también para Tacuarembó y bueno, eso es un regalo para toda la comunidad que se está trabajando ¿Con una delegación de cuántas personas? Éramos 17 personas combinadas con los dos grupos ya que tenemos compañeros que bailan folclore y a su vez comparten el tango también ¿Y de diferentes edades? De diferentes edades, generalmente son bastante grandes adultos, están participando y trabajando muy bien y bueno, el participar en Concordia es un desafío ya que estaban participando más de 50 academias en el evento y bueno, para nosotros es un regalo poder haber ido Y seguramente motiva para seguir participando en diferentes instancias Exactamente, ahora tenemos el 6 de julio, 6 y 7 de julio, hermanando Patrias en el Teatro de Rivera También concurso internacional de danzas que ya nos estamos como preparando para ir a esa actividad Ya que vienen jurados nuevos de Argentina, porque el año pasado se suspendió y este año viene con todo Entonces vienen jurados nuevos en el cual a nosotros como concurso de formación nos sirve mucho para evaluar y seguir trabajando Porque ese es el sentido de los concursos a los que participamos Son concursos de formación en el cual hay jurados idóneos en diferentes disciplinas que te ayudan, que te dicen, que te motivan y te sugieren cambios en las actividades que estás haciendo ¿Y este año se va a generar nuevamente el encuentro de danza? Si Dios quiere, ya está previsto el tercer bailando a orillas del Iporá en el Central, como el año pasado Ya estamos organizando ahora enseguida el hermanando, ya se empiezan a hacer todas las actividades porque ya se empiezan a entregar becas en los diferentes eventos para justamente que acompañen las delegaciones al bailando Entonces bueno, ahí ya en julio ya vamos a tener novedades para octubre Marita, ¿cuál es el objetivo del grupo? ¿Se ir creciendo? ¿Está abierto para que personas puedan integrar en el mismo? Comentanos un poco sobre eso Está abierto, estamos recibiendo alumnos nuevos, gente que se quiera divertir el que quiera aprender, porque es esto, o sea, no es que todos participen en los concursos el que quiere sumarse puede hacerlo, el que no va y es recreativo y se está trabajando también en Cortina con niños y también van a participar en el evento internacional de danzas A nivel del grupo Mainumbi se está trabajando muy bien y la idea es compartir lo que es nuestra cultura, enseñar, aprender juntos un poco y ya como que te obliga un poco a ir a los libros, a seguir introduyéndote y eso está bueno También estamos con el grupo UNI3 este año y está, está, muchachas son geniales realmente y estamos todos participando juntos ayer estuvimos en Zapará trabajando en un beneficio, dando una mano para la capillita entonces fuimos ya como combinando grupos y actuando juntos para los beneficios y la comunidad ¿Repasar algún número de contacto o en qué lugar están ensayando para alguien que quiera participar o ver? Estamos en Juventus los días martes y jueves a partir de 20 horas para quien se quiera sumar y quiera divertirse y conocer un poco al grupo y bueno, ya de paso pueden pasear un poco con nosotros en los concursos Marita, para cerrar, ¿algún detalle más que quieras agregar? No, que estén atentos, Tacuarembol, Bailando a Orillas de Liporá es una realidad este año nuevamente así que bueno, necesitamos el apoyo de todos para participar el año pasado se juntó alimento para una institución este año va a ser lo mismo estamos coordinando a ver para quién va a hacer todo lo que se pueda recaudar y eso está bueno y necesitamos de todos ustedes